Yo vengo en representación de los 29 centros educativos del municipio del Tránsito para agradecerle a él por los paquetes escolares, zapatos, uniformes, pues eso fue de mucha ayuda, los niños contentos reciben sus paquetes al saber que sus padres muchas veces no pueden. Si esa ayuda no estuviera, me imagino que los padres no pudieran poner a estudiar a todos sus niños, serían dos o tres quizás porque no alcanzarían para tanto. Pero gracias a ellos, gracias a Dios por poner en la mente de estas personas invertir en algo que sí da provecho y invertir el dinero en nuestra misma gente. Pues muy claro nos ha dejado él cuáles son los propósitos. Pero él tiene muchos proyectos para todos nosotros, pero ahora depende de cada uno de nosotros. La solución está en nuestras manos. Si quieren seguir obteniendo estos beneficios, si quieren que nosotros sigamos hacia adelante y seguir obteniéndolo, las últimas palabras las tienen cada uno de ustedes para que el 2 de febrero le puedan brindar el apoyo, para que él pueda hacer muchas cosas que él tiene proporcionadas. Salvador y Oscar, adelante, JFMLN.